Tres cruces, perdón de un cementerio. El 3 de agosto del año 2007, Caterine Soto fue asesinada cuando caminaba por las montañas cerca a Buenaventura, al parecer por un grupo de militares que la confundió con una guerrillera. Ahí en toda la carrilera, saliendo en el puente de la carrilera, fue asesinada. Le dispararon sin hacer ningún llamado de atención ni nada, solamente dieron orden de disparar. Junto a Caterine, estudiante de la Universidad del Valle, caminaba Rolando Quintero, amigo de la universidad, quien resultó herido en su pierna y quien ratifica que los militares nunca les hicieron un llamado de atención. Nosotros nunca vimos ni escuchamos nada y pues estos disparos salen así de la nada. Según la madre de la universitaria, en ese momento el ejército quiso hacer pasar a su hija como una guerrillera. Diez años después, la Fiscalía imputó cargos contra ocho militares implicados en el crimen de la estudiante universitaria. Homicidio en persona protegida, cuya pena de prisión es de 30 a 40 años por la muerte de Caterine Soto Ospina. Haga justicia de verdad y no vaya a dejar libres a estos tipos que los condenen. Para el analista Diego Arias, este hecho constituye un gran paso, sobre todo para que casos como el de Caterine no queden en la impunidad. Lo primero es que se puedan esclarecer los hechos, se puedan establecer las responsabilidades y sobre ellas haya una sanción. Hoy los familiares de Caterine y el mismo Rolando esperan que se haga justicia y se conozcan.